muy buenas a todos chavales soy harde de the grand gamers y soy el organizador tal y como habéis visto en el título soy uno de los organizadores del torneo el primer torneo es work es por favor bueno aquí abajo lo pongo primer torneo es world light de destiny vale en el que vamos a hacer tres regalazos va a ver va a ver va a ver al final regalo para tres al principio habíamos pensado regalar solo un destiny pero bueno se me ha ido un poco la olla nos hemos rascado un poco el bolsillo y va a haber más premios así que os voy a explicar un poco en qué consiste el torneo los requisitos y tal vale en principio los requisitos son residir en españa vale un requisito muy importante por el tema de que si pedí el juego físico hay que mandarlo y tal y no es cuestión en principio no estamos ni económicamente ni preparados para enviar nada fuera de españa vale a latinoamérica y tal lo siento mucho por la gente de latinoamérica segundo requisito jugador de ps4 en principio no hemos podido abarcar las dos consolas equipo one y ps4 y como nosotros con la gente con la que jugamos y con la gente con la que estamos más implicado en la comunidad que estamos más implicados escuela de ps4 pues lo vamos a hacer en principio este primer torneo va a ser solo para ps4 ojalá y en los futuros los puede hacer para las dos consolas e intentaré contar con gente de la comunidad de equipo y os prometo que intentaremos hacer un torneo en el que se unen las dos comunidades pero en principio solo para la gente de españa y solo para ps4 y otro requisito bastante importante es no estar dentro de nuestra lista negra de jugadores que quiere decir esto que nos reservamos el derecho de admisión ya que hay gente por desgracia en la comunidad que no es muy deseada no les gusta a mucha gente trae malos rollos trae problemas y nos reservamos totalmente el derecho de admisión al torneo o sea que no lo podéis tomar a mal a lo mejor con nosotros no tenéis nada pero con el resto de comunidad sí y si tenéis problemas con la comunidad algo habréis hecho la inscripción la inscripción va a ser hasta el día 15 de agosto por la mañana vale para escribiros lo que tenéis que hacer e ir a las comunidades de playstation 4 y buscar la comunidad es word online grcd vale que es el clan que nosotros tenemos actualmente plan que hemos hecho lo hemos fusionado el plan que tenía calleja y el clan que teníamos nosotros de grana gamers y este es nuestro y el que organiza el torneo lo organizamos nosotros ni no lo paga nadie no lo organiza nadie nada es cosa nuestra lo dicho ingresar a la comunidad con vuestro nick y tal y ponéis participo las normas las tendréis por escrito el mismo día 15 o las pondremos exhaustivamente os pondremos la modalidad que el torneo o yo voy a explicar un poquito pero las normas y las reglas del torneo y tal las tendréis ahí el día 15 una vez que se acabe la inscripción os las pondremos todas por escrito para que no haya problemas para que todos sepáis cómo van las normas todos sepáis cómo va el torneo y no haya ningún problema el sorteo lo vamos a hacer numéricamente vale entonces una vez que acaben las inscripciones pondremos un número desde el 1 al último jugador que se haya escrito y lo haremos por fecha y hora a la que os haya inscrito a la que haya expuesto en la comunidad yo participo o sea en el momento que os metéis en la comunidad ingresar a la comunidad y ponéis el mensaje de yo participo automáticamente estáis inscritos en el torneo si recibís una notificación o recibía algún mensaje de que por desgracia no puedes participar en el torneo queda descalificado automáticamente ni no busque vale lo voy a explicar un poco la modalidad como los regalos van a ser un poco un y personales entre comillas van a ser de 1 versus 1 o sea si tú crees que eres un jugador muy bueno de pvp y tienes un amigo que no es tan bueno pero crees que no va a poder comprarse el destino y dos porque está mal de dinero por lo que sea inscríbete inscríbete intenta ganar intenta ganarle ese juego a tu amigo ese es el espíritu de este torneo vale el que que ningún guardián por lo menos por nuestra parte o los mínimos se queden sin ese destino y dos que tenemos tantas ganas de echarle mano vale ahora la modalidad vamos que me voy por la rama la modalidad del juego será de uno versus uno por eso digo que si juegas muy bien y en cambio tiene un amigo que no juega también pero tú si puedes comprar del juego y él no inscríbete intenta ganarlo intenta ayudarle a tu amigo será uno versus uno al mejor de 10 ya o especificaremos perfectamente ya os digo ya especificar o especificaremos mejor las normas el día 15 y os pondremos un comunicado en la o ponemos la comunidad comunicado en la comunidad valga la redundancia los premios que es lo que a vosotros interesa porque diréis vale venga yo me hago fal por mi colega y tal igual pero cuáles son los premios primer premio destinido a elegir entre físico o digital para compartir con un amigo más los dos primeros dlc ahí en nada es el primer premio pero ahora es cuando voy a dejar muerto segundo premio destinidos a elegir entre digital o físico más 20 euros de plus en una tarjeta en un código que lo mandaremos a vuestro whatsapp a vuestro correo lo que sea y el tercer premio también va a ser un destinido a elegir entre digital o físico así que chavales serían si compartí el juego en digital los tres ganadores con otras tres cuentas serían seis destinis y el primero además con los dos primeros dlc el de osiri que va a salir creo que diciembre o por ahí decían y el siguiente que ya no me acuerdo de la fecha cuando va a salir supongo que en primavera que será el de rasputín así que lo único lo único que de verdad os pido a los que participen en el torneo es que juguen limpio juguen limpio respeten las normas respete y a vuestro adversario y no haya malos rollos en el momento que tengamos alguna queja de algún jugador de hacer trampas de quemar la conexión de las y tal y cual y de haya pruebas queda totalmente descalificado vosotros sabréis lo que os jugáis o estáis jugando un destino que podéis jugarlo tú y tu amigo dependiendo dependiendo de lo que elijas si eres muy tuyo y lo quiera es físico pues físico y para ti solo ahora si lo pides digital podré jugar tú y tu amigo son tres premios que realmente son seis juegos si lo pensáis bien así que es lo único que os pido juego limpio juego limpio respeto entre vosotros o iremos informando de todo dentro de la comunidad muy importante que entréis en esa comunidad y estéis atentos y que tengáis muchísima suerte os deseo mucha suerte yo esto lo hago de corazón porque no quiero que nadie se quede sin destino y 2 y sé que la cosa está chunga y hay mucha gente que no va a poder pillárselo y quiero aportar mi granito de arena a la comunidad con esto por eso os digo respetaros jugar limpio hacerlo bien que si la cosa sale bien habrá cosas más grandes más grandes que esto así que nada un saludo a todos y que gane el mejor guardián chao un saludo a todos y que no va a poder ser un saludo a todos los que no van a poder ser un saludo a todos